La Granja Ladera No te preocupes, aquí en mi granja cultivamos todo tipo de frutas ¿Ah, sí? ¿Cambores? Ah, en su concha, fáciles de pelar ¿Y aguacates? Los más famosos de la región, porque tienen las pepas más grandes ¿Y melones? Se cultivan de par en par, o sea, de dos en dos ¿Todo esto? Ay, ¿y mamones? ¿Mamones? Los mamones Ricos, divinos, por su sabor Ay, señor, pero qué educativo Pero, señor Ladera, todo me parece perfecto Pero para mis apuntes, ay, yo quisiera ver cómo se recogen las frutas Bueno, vamos al interior de mi granja Y allá yo le meneo la mata Solo para ustedes ¿La mata? Sí Coja la punta La mata Le va a menear, pero la... Eso seguro la va a poner a que... Es que está clarito, mire Primero, cambur en su concha No, claro, el cambur siempre está metido en la... Aunque ahorita lo va a pelar Ella Lo va a pelar Y después, claro, vienen los mamones ¿Y cuántos mamones? Y dije, son muy ricos La pepa grande Si te digo yo que he visto... Que he visto... Porque aquí los aguacates son... Y uno escucha esta... ¿Y qué le provoca? Me provoca ir a mi casa y hacerme una tremenda... Dígame si usted no le provoca también hacérsela Agarrar unos cambucitos Un aguacatico Y una... Es que esto de la fruta me puso... De verdad, con ganas de... Miren, yo le digo una cosa Cuando veo una chica así Yo siento que se me va a parar el... Y me toca Y no se me para Yo recuerdo siempre un célebre... Un célebre filósofo que sembraba, ¿no? Y sabía mucho de cambures y esto de pepas Sabía de pepas más que de... El tipo sabía mucho Y levantó... Este dedo fue... Dijo... A las mujeres... No hay que entenderlas A las mujeres hay que... Hay que... Sobre todo los mamones Miren, yo hago claro Ahora si no me entienden... No hay que tenerets de... Y teased de ellas No hay que tenerets Gracias por ver el video.